¿Qué dices? ¿Tu padre huyó y te abandonó? Imagino que debes odiarlo mucho por haberte abandonado así. Aunque, debo admitir algo, yo también huí de mi hogar. Fue hace décadas, y no sé cómo estarán ahora. Solo sé que Tomoe querrá patearme el trasero en cuanto me vea aparecer. ¿Tomoe? ¿Será su esposa? Aún así, sigue siendo tu casa, ¿no? Es muy curioso. Mi casa es del gobierno ahora. Pero podrías ir a vivir a la mía. La casa no debería estar desatendida. Si tú vas ahí, no tendré que preocuparme nunca más. Y aún más importante, tú te mereces ese hogar. Debes ir al lugar que indica el mapa. Diles que Mikage te dijo que fueras, y seguramente te recibirán bien. Serás la nueva ama y señora. Oye, pero... ¿Nueva ama y señora? Vale la pena el intento. Al fin no tengo a dónde ir. O sea, me engañó. ¡Ay! Juro por mi abuela que no vuelvo a confiar en nadie. Amo Mikage. Bienvenido a casa, amo Mikage. ¿Qué fue eso? ¡El espíritu chuparán! ¿Volviste Mikage? Dime, ¿dónde has estado? He estado esperándote por décadas, Dios infame. ¡Ahora muere! Oigan, esta mujer no es Mikage. ¡Es imposible! Señor Tomoe, ella tiene la marca de la deidad de la tierra en la frente. Y percibo el poder espiritual del amo Mikage. Pero eso no la convierte en él. Responde, mujer. ¿Quién eres y qué haces aquí? ¡Estoy en un templo demoníaco! ¡Mire, maestro! Esta caligrafía horrible es de Mikage. Me dijo que siguiera el mapa y que podía quedarme a vivir aquí. Entonces, ¿él es Tomoe? Su rostro es hermoso. El hombre que conociste era el dios de la tierra. Y este lugar es su antiguo santuario. Que te haya enviado a vivir aquí significa solo una cosa. A partir de ahora, eres la nueva deidad de la tierra. ¡Es un día de celebración! ¡La nueva deidad de la tierra ha llegado! ¡Prepararemos un banquete en su honor! ¡Disfrute de este humilde regalo, diosa de la tierra! ¡Bienvenida! ¡A ver, aguante! No entiendo. ¿Qué es todo eso de que ahora soy una diosa? Yo solo soy Nanami Momosono, una estudiante normal. ¿De dónde sacan que soy una diosa? ¡Muy simple! ¡Tú se vio cuando obtuvo esa marca en la frente! ¿Marca en la frente? Entonces, fue ese beso. ¿El beso lo causó? A esto le llaman diosa. ¿Qué podría hacer una mujer insignificante como ella? Por mucho podría trabajar en el jardín, no solo contar las limosnas. ¡Es inaceptable! ¡Pero es que la envió! ¡El amo a mi cague, señor! ¡No me importa! ¡Échenla! ¡Un segundo! Está siendo grosero conmigo sin razón alguna. Apuesto a que esta pocilga no recibe ninguna limosna. ¡Yo soy mucho para ustedes! Si acceden a darle un lugar en el santuario, entonces yo me iré. Soy el guardián de mi cague. No obedeceré a nadie más. Si gustan, úsenle a un perro callejero en mi lugar. ¡No te vayas! Oigan, ¿me dejen quedarme al menos esta noche? ¡Será un placer!